Alberto Aranguibel, él es analista político interno en Venezuela, es además constituyente por el sector independiente. Alberto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a esta especial de Venezuela, Decide, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Hemos presentado un recorrido de manera bastante sintética, porque es un tema profundo, con respecto a la lucha contra la corrupción. ¿Cómo ven las propuestas de los candidatos? Bueno, las propuestas se diferencian esencialmente, grosso modo, en la confrontación de modelos que hay, de concepciones que hay, de lo que debe ser fundamentalmente la sociedad del Estado, y con ello la economía como uno de los componentes del Estado. La economía está siendo, en este momento, atacada de manera muy severa por factores nacionales y externos, direccionados con un plan que ha develado, que ha quedado al descubierto, a la luz pública, por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que está tratando de asfixiar, de sofocar la economía venezolana, y con ello buscando generar penuria y después un estallido social para acabar con la revolución bolivariana. Entonces, la realidad económica de Venezuela no es la realidad que obedece a las condiciones propias de la economía, a la naturaleza de las políticas económicas de un gobierno que ha venido profundizando la justicia y la igualdad social, sino que obedecen a ese plan de distorsiones sistemáticas programadas, inducidas, por parte del imperio tratando de quebrar la economía. Y la corrupción a nivel del Estado es también parte de esa distorsión. Es parte de esa distorsión y es un fenómeno que además es de larga data, en el caso particular de la corrupción. Es un fenómeno que, como sabemos, afecta al mundo entero, en particular en Latinoamérica, y que tiene a la empresa privada, a las grandes corporaciones que buscan hacer contratos con los Estados, a uno de los actores principales. El caso de Odebrecht en Latinoamérica es más que palpable en ese sentido. Venezuela, por supuesto, no escapa a este fenómeno, a este flagelo. Lo que sí es excepcional, probablemente no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, es la guerra frontal que ha tenido el presidente Nicolás Maduro personalmente para atacar ese fenómeno tan pernicioso en la administración pública. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, desde el primer día, atacó el fenómeno destituyendo funcionarios de alto nivel de empresas importantísimas, no solo de la empresa estatal petrolera, PDVSA, sino de empresas básicas, como en Ferrominera, por ejemplo, en un momento determinado, y de otros organismos del Estado, como el CENIAT, como el antiguo Cadivi, en fin, y de otras instancias del Estado, lo cual ha puesto en boga en los titulares en el mundo que en Venezuela hay corrupción, sí, se ha hecho visible, pero se ha hecho visible por el ataque frontal que ha tenido sin ningún tipo de miramiento el presidente Nicolás Maduro contra este flagelo. Y en ese momento... En el ámbito de la oposición han tratado de manipularlo, tratando de colocar ese fenómeno de la guerra frontal histórica del presidente Maduro contra la corrupción como expresión del deterioro del Estado, cuando es exactamente todo lo contrario. Entonces hay, como digo, posiciones encontradas a partir de la lógica, de la comprensión, de la confrontación de modelos, es decir, el modelo neoliberal que promueve la derecha, que busca precisamente hacerse de la economía para ponerla al servicio de los grandes intereses de esas corporaciones que generan, entre otros fenómenos de distorsión económica, la corrupción, y la propuesta de profundización de la justicia y la igualdad social que promueve el presidente Nicolás Maduro y la revolución bolivariana. Te preguntaba sobre la operación Manos de Papel. Teníamos algo breve en nuestro informe que precedía nuestra conversación, pero allí hay mucho más. Y es evidente en términos de esta realidad que se ha encontrado, por ejemplo, con miles y miles y miles de billetes. ¿De qué manera has percibido la preocupación de los candidatos opositores con respecto a ello? ¿O es un asunto en el que no has visto profundización? No. En el caso de la propuesta, desde el punto de vista programático, que hace el presidente Nicolás Maduro, hay un plan, y un plan que ha sido debatido con todo el país, que se conoce como el plan de la patria entre las venezolanas y los venezolanos. Es un proyecto en el que se le ha entregado al país, al pueblo, en sus manos la posibilidad de decidir cuáles son los lineamientos que deben tenerse para enfrentar las distintas coyunturas y los distintos problemas de las políticas que hay que poner en práctica en el país para salir adelante y alcanzar el bienestar y el porvenir, producto de ese gran consenso nacional de todo el pueblo, de toda la población. En el ámbito de la oposición no se ha hecho discusión de ningún proyecto, de ningún plan. Entonces es muy difícil saber cuál es la verdadera intencionalidad, salvo con expresiones muy puntuales. Pero el hecho de que no se diga es que no hay un plan, es que se tiene, pero... Es lo más probable que no haya un plan, porque el plan del neoliberalismo en ninguna parte del mundo es presentable. Es decir, la propuesta de que se va a privatizar para acabar con las posibilidades de desarrollo de las economías nacionales y favorecer las grandes corporaciones, los intereses de las grandes corporaciones, eso es impresentable en cualquier parte del mundo. Hablar de la reducción, como se está haciendo, por ejemplo, la tragedia por la que está atravesando hoy Argentina, de reducción de los beneficios sociales para las trabajadoras y los trabajadores, para los jubilados, por ejemplo, el cierre para la juventud de las posibilidades de educación gratuita, eso es impresentable. De modo que siempre va a ser muy escueta la propuesta y generalmente, en el ámbito de la derecha, suele estar más referida a ofertas demagógicas, como por ejemplo la de la dolarización de la economía, que trata de venderle al país una suerte de gran piñata o rebatiña de dólares que habría, como si el dólar no tuviera que salir de algo. Es decir, se le vende de manera muy irresponsable una sobreoferta al pueblo venezolano, al elector venezolano, lo cual es un atentado real contra la democracia, porque el elector necesita que la información que se le esté dando sea basada, fundamentada en hechos constatables desde el punto de vista de la técnica que se maneje, en este caso económica, y de la posibilidad o viabilidad de las políticas que se puedan implementar con ello. El gobierno revolucionario ha implementado esas políticas que ha propuesto en el plan de la patria, las ha evolucionado, las ha adecuado en función de la coyuntura terrible por la que estamos atravesando, y es de ahí de donde han salido, por ejemplo, el Petro, entre otras fórmulas que ha adelantado el presidente Nicolás Maduro para solventar toda esta situación crítica, severa, que no es culpa, como decimos, de ninguna manera, de ninguna política errada o fallida del gobierno revolucionario, sino de esta guerra brutal, criminal, que se ha desatado por parte del Departamento de Estado norteamericano contra el pueblo venezolano. Son asuntos que vamos a seguir revisando a lo largo de Venezuela Decide. Gracias, Alberto, por acompañarnos en este primer especial de Venezuela Decide, aquí desde este sede externo de Telesur. Muchas gracias. Así nos vamos.